¡Ay! Nuestro amor se acabó, por mí busca otro hombre, otro que te vuelva loca, 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 vete. ¡Ay! Nuestro amor se acabó, por mí busca otro hombre, otro que te vuelva loca, 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 vete. Yo sigo vacilando, no me estás olvidando, no me estás rompiendo, porque de mi mente yo me estoy sacando. Yo sigo vacilando, no me estás olvidando, no me estás rompiendo, porque de mi mente yo te estoy sacando. Quítate de luto, María Lola y Ro, hombre de vida a los hijos le han vuelto, que aquí mando yo. Los niños me presentan Héctor Alfonso. María Lola, vete, yo soy un chero único, como soy el rico, vete, me atento las manos cuando me metes. Hey, lax, suave, acaríceme, cuéntete, que esta noche no fui muy carete, te quedaste sola, y ahora yo te voy a llenar cola. Corrido para el comentario, yo voy a ver la bola, tranquila, yo no quiero que te quede sola. Una de Ray, y te veo Lola. Más flow los Benjamins, Looney Tunes, con la combinación del dinero. Tiny, pa' la calle, que es noche de entierro. Ay, nuestro amor se acabó, por mí buscad otro hombre, otro que te vuelva loca, 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 vete. Ay, nuestro amor se acabó, por mí buscad otro hombre, otro que te vuelva loca, 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 vete. Los niños me presentan, Daddy, The Big Boss. ¿Quién es el que te pone a vivir? ¿Quién es el que te pone a pensar? ¿Quién es el que te pone a pensar? ¿Quién es el que te quiere pensar? ¿Quién es el one and only? Manita, no me voy, todo el mundo me pide, otra relación, ya todo lo pide. No me llames, no, no se apurre, este no perdón. ¿Y qué pasó? Ahora tengo un padre, lady, que me dice un baby, cuéntame de verle. ¿Y qué pasó? Y aunque tengas otro hombre, cuéntame de verle, no te pude ver, no olvidarás mi nombre. Con cálmola, con cosona, y voy devorando toda la gata que yo veo sola. Me voy de parque o de mi casa a cualquier hora, dime tu vida, que yo la mía no la cambio por mi a hoy. ¿Quién es el que te pone a mirar? ¿Quién es el que te pone a pensar? ¿Quién es el que te pone a pensar? ¿Quién es el que tú quieres pensar? ¿Quién es el que tú quieres pensar? ¿Quién es el que te pone a pensar? Ay, nuestro amor se acabó, por mí buscad otro hombre, otro que te vuelva loca, 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 vete. Ay, nuestro amor se acabó, por mí buscad otro hombre, otro que te vuelva loca, 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 vete. Oye, sinceramente, la relación se cancela, te digo vela, sabiendo cómo soy, me gritas y me celas. A esa vena no le tiro más canela, no sigo en el party gastando la suela. No es que la novela, echa en la puerta que tú vuelas, y no controlo la manivela. Oye, esto hace dieta, porque es modela, y yo sigo aquí comiendo rojo como vichuela. Y ella lleva un bello sin ella, tiene puro jandeo, yo no la veo, solo ron y burreo. Y se encuentran de perreo, perreo, dale un paseo. Hoy es noche de tierra, chula 7 a mi deseo. Los Benjamín presentan la combinación del dinero. Dobla U el sobreviviente, Yandel, Héctor Alfadel, Daddy Yankee. Daddy Yankee, yo. Donnie Tutu, los presidentes, Lumi Tunes, The Big Boss. Daddy, el protagonista de este capítulo, Tiny, Los Benjamín. Millón de copias obligados, pa. Obligados. Yandel coming soon, coming soon, The Big Boss. Yandel. 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 Gracias.